¡Jave! ¡Oh, por Dios! ¿Qué te han hecho? Estoy... bien, Crane. Tahir me golpeó en la cabeza antes de traerme aquí. Dame solo... un minuto. Me recuperaré enseguida. No puedes permitirte ese lujo, Scorpion. El poco tiempo del que dispones me lo debes a mí. Gracias a que reparaste mis antenas, Crane, he escuchado todo lo que han hablado. ¿Cómo cree que la he encontrado, señora Ademar? ¿O al bueno del Dr. Camden? ¿Cómo creen que corté la conexión entre los sectores? Yo soy el director de esta película. Y ahora que poseo la investigación de Cere, el Sai hará lo que le ordene. Lo que los convierte en... prescindibles, Tahir. Si no recuerdo mal, Crane, te ofendiste porque te llamé mono de feria. Pero mírate ahora, bailando para nuestro regocijo. Eras lo bastante fuerte como para haber venido conmigo, pero te faltaba... carácter. Piensa en esto como un ejercicio para fortalecer el carácter. ¡Altoación! Tras la llegada de la misma kali, ¡Vamos! ¡Larguémonos de aquí! Jade, ¿estás herida? ¿No te han mordido o no? Estoy bien, estoy bien Dame solo un segundo La pequeña Jade está lejos de estar bien, Crane Le mordieron e infectaron hace horas Qué noble por su parte ocultarlo Me mordieron en la pierna No tenías que enterarte De nuevo te ves obligado a tomar una decisión, Crane Tu querida escorpión está a punto de transformarse Al igual que tú ¿Quién recibirá la anticina? ¿Quién de los dos sobrevivirá a este encuentro? Ahora depende de ti Jade, toma, coge esto No Toma, aún me queda un poco en el cuerpo Tú la necesitas más que yo Crane, quiero que me prometas una cosa Cuando llegue el momento, tú serás quien acabe conmigo ¿Qué? No, yo... Prométemelo Jade... Crane, ¿me escuchas? Jade, ¿dónde estás? Jade Tienes que escucharme, Crane Crane, ¿me escuchas? Jade Jade, ¿dónde estás? Jade ¿Pero qué? Tienes que escucharme, Crane ¿Pero qué? Gracias por ver el video. 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 Toda vida es finita, Krey. No puedes negarlo. Es inútil. Venimos a este mundo para morir. Y no hay nada que podamos hacer para cambiarlo. Otra vez no... ¡Híjole! ¡Está empeorando! Lo único que podemos hacer es vivir de forma que merezca la pena. Crane... Salva a esta gente... La vida de Amir merecía la pena y ya no está. La vida de Rahim merecía la pena y ya no está. Si sacrificar mi vida sirve para salvar a la gente de Farran, entonces es lo que quiero. No. 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 Dios mío. ¡Dios mío! No me arrebates ese deseo, Krey. No. 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 Trabajé. Trabajé. Me convertí en una campeona. Me convertí en la escorpión. Dejé mi huella en el mundo. Ha llegado mi hora, Crane. No puedes salvarme. Tienes que dejar que te salve. Déjame salvarte. No puedes salvarme. ¡Abre la puerta! ¡No! ¡Por Dios mío! ¡No me olvides hacerlo! ¡Iraq! ¡No! ¡Dios mío! ¡Jade! ¿En qué estaba? Perdona, yo no. Uno de nosotros tiene que vivir, Kyle. Pero nunca olvides lo que me prometiste. Y al final, tampoco has tomado la decisión esta vez. Decepcionante, Crane. Tú, tú, tú y tú. Entren y acaben con ellos. ¡No! ¡Aquí! ¡No! 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 Ese es el orden natural de las cosas, Crane. Matar o morir. Comer o peor. ¡No, no! ¡No! ¡Dios, Dios mío! ¡Ajir! ¡Mata a ese hijo de puta! Los estadounidenses no saben cuándo rendirse, ¿no? Les hablo desde la torre. Recuerden, si no pueden llegar a la torre, salgan rápido hasta el refugio más cercano y esperen hasta el amanecer. Buena suerte. ¡Ya es tarde! ¡Todo tu mundo se va a ir a la chingada! ¡No puedes hacer nada para evitarlo! ¡No puedes ganar! ¡Es que no lo entiendes! ¡Ah! 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 ¡Ah!